Ojo, cuidado, atención el vídeo que os traigo hoy Posiblemente uno de los mayores bombazos dentro del apartado de información en el canal Relacionado con Fortnite Así que poneros muy cómodos, estáos muy atentos Porque sí, vamos a tratar muchísimos temas, muchísimos puntos Ya sé, ya me dejáis claro que estos vídeos os encantan Los reventáis a likes una barbaridad Y por eso lo voy a seguir haciendo en el canal Mientras vosotros sigáis apoyando tanto estos vídeos Sabéis que no pongo ninguna cifra de likes, tal cual Pero con que os mantengáis así, más que suficiente Y por supuesto, suscribiros, como siempre digo Activad la campanita si aún no lo habéis hecho Para no perderos nada del canal Y en este caso, para estar a la última del mundillo de Fortnite Con todas las noticias, filtraciones, novedades, información Todo lo que salga, lo tenéis siempre aquí en el canal Dicho esto, voy a comenzar ya Os doy la bienvenida, espero que estéis genial Pero es que no me quiero enrollar mucho porque son muchas cosas Sobre todo la última, la que da título a este vídeo Es la más tocha Vamos a ir de lo menos importante Aunque lo menos importante también es muy bestia A lo máximo Bueno, ahora me entenderéis Así que empezamos En primer lugar, vamos a dirigirnos directamente a los subfusiles La categoría de armas que a día de hoy Lo está petando y no es para menos Es la mejor con diferencia De hecho, la semana pasada Bueno, perdón, esta semana, hace unos días Se hacía un vídeo en el cual os comentaba Que iban a venirse uno de los mayores cambios de la historia de Fortnite Y era justamente la P90 Muchos dices Alfa, tío, has exagerado un poco Respeto vuestra opinión Por supuesto Pero finalmente no exageré Ni lo más mínimo Quiero decir, al día siguiente Salió la P90 En cuanto salió Se convirtió en el mejor ama del juego Y ya no había ningún motivo Para utilizar las escopetas O sea, es que quien pusiese una escopeta Iba a perder el enfrentamiento Casi con cualquier subfusil Es que está claro Pero bien Fortnite se ha dado cuenta de todo esto Fortnite ha visto el impacto La magnitud del cambio Que hizo en el meta De su propio juego Con la P90 Y han tomado cartas en el asunto Por si no lo sabéis Hace cosa de un día y medio Más o menos Cuando estéis viendo este vídeo Si lo subís Perdón Si lo veis Según lo subo Para eso Activad la campanita La cuestión es que han hecho cambios Se han metido un Hotfix ¿Vale? Eso significa que han metido un parche Que es en plan fantasma Quiero decir que no hace falta Que vosotros os descarguéis nada En vuestra consola Ni en vuestra plataforma de juego Pero se aplica Aún así Vamos a hablar de muchas cosas Las más importantes Subfusil normal Y subfusil compacto Atención Porque han reducido Su precisión Su bonus De precisión El cual se aplica Cuando apuntas Estando parado De un 35% A un 15% Ahora es casi la mitad De precisa que antes En las mismas condiciones Han reducido el daño A subfusil normal Y es que Antes de hacer 19, 20 Y 21 De daño respectivamente En función de la distancia Ahora hace 17, 18 Y 19 Quiere decir que de 5 balas Ahora serán necesarias Siempre utilizar 6 para matar Lo cual se nota Y más en Fortnite Con lo random Que es este juego En tercer lugar El subfusil compacto También le han bajado El daño De 23 Y 24 puntos A 21 Y 22 Bueno Un cambio Que quizás se note menos Pero atención Porque vuelven a atacar De nuevo Por decirlo de alguna forma Y es que Han reducido también A la P90 La cadencia De 11 puntos A 10 puntos Con lo cual Ahora dispara más lento Tiene menos precisión Y hace menos daño Se nota evidentemente Pero es que también Además Han bajado los alcances A todos los subfusiles Y es que antes En las unidades métricas Del juego Estaban distribuidas De la siguiente forma Los alcances 2400 puntos 3500 puntos Y la distancia lejana Se consideraba A partir de los 5000 puntos De unidad métrica Del juego Ahora Eso ha bajado A 2000 3000 Y 4000 O sea que también Han bajado el alcance Pero es que Si aún fuese Esto Poco También han hecho Que ahora salgan Más difícil Los subfusiles Sobre todo El raro El azul El legendario Y el épico O sea El azul El moradito Y el dorado Ahora es más difícil Que salgan Con lo cual Sale menos Cuando sale Tiene menos daño Menos cadencia Menos precisión Menos alcance Un cambio bestial Un cambio necesario Un cambio que respeto Y aplaudo a Epic Games Por ser tan rápido Siempre En estar pendientes De la opinión de la comunidad Pero que a mi no me gusta mucho Porque prefiero Que las armas estén Setadas Ya me conocéis De toda la vida Hasta la época de Call of Duty Eso me encantaba Así que todo esto En cuanto a los subfusiles Ve como son muchas cosas Vamos con lo siguiente Seguimos en las armas Por supuesto Nuevo arma Que a lo mejor ya lo sabéis Porque esta noticia También de hace un día y medio Pero es importante Y por eso la comento en el canal Mucho baja atención Porque se ha encontrado Y muy seguramente Salga esta semana Que viene Y tendréis directo en el canal En cuanto salga Por supuesto Otro motivo Para que os suscribáis Perdón Un nuevo sniper Un nuevo francotirador El cual parece ser Que va a convertirse En el más tocho De todo el juego Atención a sus características Será legendario Tendrá un daño base De 157 Si lo he dicho bien 157 Eso es una locura Una locura O sea La cadencia Horrible 0.33 La capacidad del cargador Ridícula Una bala en el cargador Y el Tiempo de recarga Absurdo 4 segundos 0.05 Muchos diréis Alfa Un arma muy lenta Que si que tiene mucho daño Pero entre bala y bala Va a tardar una eternidad Que tiene de especial Por si no lo sabéis Va a ser el primer arma De todo Fortnite Que atraviese estructuras Que atraviese una pared Ya sea de madera De ladrillo O de metal La va a atravesar Y si está detrás Te va a dar Y te va a dar Con ese daño De 157 Daño base Por dispararte en el cuerpo Atención Con el multiplicador En la cabeza Te mata seguro Dios que locura Digo Dios que locura Porque si hay de Fortnite Ahora mismo Es un juego super random En cuanto a los francotiradores Que llegas al final de la partida A lo mejor llevas 15 kills Y te mete uno Que lleva dos kills Que no ha hecho nada Nada más que quedas en un arbusto Con su francotirador parado Y te mata Y termina la partida Ahora Ni estando a cubierto Te vas a poder librar Si alguien lleva este arma Porque cuando te cubras En tu típica torre Estas ahí un poco parado Mirando al horizonte ¡Pum! Te van a matar Y vas a decir ¿Cómo? Y dirás Ha sido con este francotirador Así que por ello A mi esto no me convence demasiado No me gusta mucho En lo personal Pero bueno Habrá que probarlo Evidentemente E insisto La semana que viene Directo en el canal En cuanto salga este arma Para ver Realmente como funciona Y si es tan potente Como parece La verdad Por otra parte El hecho de que Anule El uso De estructuras A no ser que pongas Dos paredes Que no atraviesa dos Atraviesa una Tampoco me gusta Porque jolín Estás quitando importancia A lo más importante De Fortnite Lo que hace este juego único Que es la construcción Pero bueno Lo dicho Habrá que probarlo Pasamos con lo siguiente Pero no abandonamos El tema de las armas Y es que vuelve Según parece La ballesta Se ha encontrado En el código fuente Que está lista Para ser introducida Con lo cual A lo mejor sale La semana siguiente Solo que esta vez Regresa Con un diseño diferente Y una funcionalidad Diferente Mientras que antes Cuando en su momento Estuvo la ballesta Eh Dabas en el cuerpo Y hacía daño Cuando clavabas la flecha Ahora no solamente Va a hacer eso Daño Sino que va a ser Munición explosiva Punta de flecha explosiva Con lo cual También hará Daño en área Lo cual lo ve Un uso bastante interesante Ballesta explosiva Joder Suena hasta bien Pero bueno Habrá que probarlo Tan solo que sepáis Que está en el código fuente Bien Dichos estos tres puntos Que a pesar de ser muy importantes No dejan de ser Lo secundario del vídeo Pasamos con lo más principal Como todos sabéis Hace cosa de unos meses Salió el Fortnite Para móviles Esto fue algo increíble La pena La única pega Es que solo estaba disponible Para dispositivos IOS Es decir Apple Ya sabéis iPhones Solamente la gente de iPhone Podía jugarlo Y yo por ejemplo Que no tengo iPhone Pues no he podido probar todavía El Fortnite En móvil Y tengo ganas Pues para todos aquellos Que estéis en mi misma situación Que sepáis que hoy os traigo El bombazo Y el por qué hago este vídeo Y lo que ya tituló Y todo de todo Porque no se sabía nada Hasta hace unas horas Por eso tenéis Súper rápido Este vídeo En el canal Veréis Como muchos de vosotros Ya supongo que conoceréis El nuevo Samsung Galaxy Note 9 El S9 Va a salir En nada O sea Se va a presentar El jueves 9 de agosto Saldrá el día 14 En preventa Y el día 24 de agosto Saldrá De cara a todo el público ¿Vale? Ya estará a la venta En todas las tiendas Pues atención Porque se ha filtrado Se ha visto No sé cómo Pero todos Los medios de comunicación Se han enterado Todos Por eso confío Al 100% En esta filtración Porque todo el mundo Lo ha publicado Todo el mundo Eso tiene que ser un cibatazo De la leche Atención Porque el Fortnite Battle Royale Estará disponible En móviles Android En exclusiva Para el Samsung Galaxy Note 9 Durante los primeros 30 días Y después Saldrá para el resto de Androids Para el resto de dispositivos Con sistema operativo Android Me explico El día 14 sale en preventa El día 24 sale De cara a todo el público Bien A partir de ese momento El Fortnite Battle Royale Solamente Se podrá jugar En ese dispositivo Durante 30 días Lo cual significa Que a partir De finales de septiembre Hacia el 24 de septiembre Más o menos Será cuando el resto De dispositivos Android Podrán utilizarlo Podremos jugar Desde cualquier otro móvil Correcto Sé que más de uno Ahora mismo Estará diciendo Pero que me estás contando Alfa Que me estás contando Ha llegado incluso Hasta las exclusividades A Fortnite Que dice Lo siento No te fudes conmigo Vale Yo aquí ni pincho Ni corto Tan solo os informo De hecho Quiero que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios Y entiendo Todos los cabreos Que va a haber Porque toda la gente Se lo está esperando A muerte Y van a hacer esto Para obligar Entre comillas A mucha gente A muchos fans De Fortnite A comprarse ese móvil Por narices Para jugarlo antes Y no tendrá que esperarse 30 días Y es una faena Lo sé Pero es Lo que la filtración Apunta Y tiene lógica Y no solo por filtración Sino porque A finales de septiembre Se cumple un año Del apartado Battle Royale De Fortnite Y además A inicios de octubre Sale el Call of Duty Black Ops 4 Y evidentemente A Epic Games No le interesa Que la gente Desvíe su atención A Black Ops 4 Porque va a tener Battle Royale Y si lo hacen bien Pueden plantar cara A Fortnite Por supuesto Por supuesto Que lo pueden hacer Tienen que hacerlo perfecto Ya lo sabemos Pero pueden hacerlo Con lo cual Por fechas lógicas Encaja que salga Justamente en ese momento La versión definitiva Para todos los móviles Finales de septiembre Y lo de la exclusividad Pues bueno Pues es lo que apuntan Todos los medios Ya se queda un poco de rabia Pero es lo que hay Así que en principio Quedaos con eso Si os compráis Un Samsung Galaxy Note 9 A partir del 14 De preventa Podréis jugar Al Battle Royale A partir del 24 Todo el mundo Y a partir del 24 De septiembre El resto De dispositivos Android Así que bueno Ahí va el bombazo Ahí va la noticia Espero de corazón Que este vídeo Os haya encantado No olvidéis dejar Un buen me gusta De ser así Como siempre Muchísimas gracias Un saludo Por supuesto Mañana mismo Estamos de vuelta Perdóname por despedirme Tan directo Pero es que ya está todo dicho No tiene sentido alargar más el vídeo Ni nada del estilo Ni haceros perder más tiempo Así que ya sabéis todo Lo he dicho Mil gracias Mañana videazo En el canal Dejad un buen me gusta Para más videos de información Y suscribiros Si aún no lo estáis Ya no perderos nada Activando la campanita Hasta mañana chavales Adiós 30 días de exclusividad Ojo Que teco No perdóname por despedirme No perdóname por despedirme CC por Antarctica Films Argentina